Muy buenas tardes amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez, es un honor y un placer nuevamente estar con todos ustedes a través de nuestras redes sociales en un programa muy especial dado que hoy sábado 19 de junio, Entérate con Leslie celebra muy sencillamente su cuarto aniversario de estar en vivo a través de las redes sociales. Y tenemos un invitado muy especial, siempre el muy bienvenido a nuestra plataforma, el doctor Fernando Vidal Ramírez, él ha sido ex decano del Colegio de Abogados de Lima, pero también ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un honor, es un placer siempre tenerlo, doctor Fernando Vidal Ramírez, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en el marco de nuestro cuarto aniversario. Bueno, para mí también es un gran honor estar en este programa, sobre todo en un día en que, el aniversario. El aniversario ya creo que son cuatro años. Sí, cuatro años. En la brega periodística, en la noble profesión del periodismo, que es tan noble como el de la abogacía, porque la misión del periodista es orientar, es darle transparencia a los hechos que hacen la historia. Y por eso me congratulo de estar el día de hoy en su programa, Lesslie. He encantado para seguir adelante. Muchísimas gracias, doctor Fernando Vidal Ramírez, por esas palabras. Es cierto, ambos somos abogados. Estoy con una eminencia del derecho civil, por ejemplo, en estos momentos conversando. Y mucho tenemos que seguir aprendiendo. Y hablando de lecciones y aprendizajes, doctor Fernando Vidal, en este programa muy corto, nosotros quisiéramos que nos comparta qué lecciones y qué aprendizajes sacamos para el Bicentenario 2021 con todo lo que vive actualmente nuestro país. Bueno, estamos realmente a las vísperas de que nuestra república, o el Perú como república, cumpla su segundo Bicentenario. Ello nos debe hacer meditar mucho, sobre todo aquello que escribió Jorge Basárez en cuanto a la promesa de la vida peruana. Si nosotros pensamos, para hacer comparaciones, el primer Bicentenario era un Perú muy distinto todavía. Había terminado ya el periodo que Basárez llama a la república aristocrática. Y se había posesionado el gobierno el señor Leguía, Augusto B. Leguía. Lo continuaría por varios años hasta su caída en 1903. En 1921, Lima era una ciudad más pequeña, bastante más pequeña de lo que es hoy. Y su población no llegaba al millón de habitantes. Y el territorio peruano no tenía la densidad de población que tiene ahora. En consecuencia, estábamos en un país distinto, pero siempre con algunos conflictos. Hacían un par de años, se había producido el grito de Córdoba, la llamada reforma universitaria, que había llegado también a San Marcos, donde también el estudiantado de aquella época se había adherido a los postulados de la reforma universitaria gritada en Córdoba. Y se había también producido un conflicto por un discurso que pronunció en aquel tiempo Víctor Andrés Belaúna, que trajo como consecuencia una reacción fuerte del gobierno de Leguía y una protesta de los catedráticos que llevaron a la universidad en receso. Hacían dos o tres años que se había fundado la Universidad Católica, que eran las dos únicas universidades entonces en Lima. Las colonias extranjeras residentes en Lima se preparaban, se habían adherido a las fiestas del centenario y se preparaban a obsequiarle a la ciudad de Lima monumentos que perenizaran la gratitud de los colonos extranjeros por la acogida que habían tenido en nuestro país. Delegaciones de diversos países, de Europa, de América y hasta de Asia, se preparaban a asistir a las fiestas del centenario. Era realmente una época en la que se vivía la alegría del cumplimiento de 100 años de la reforma. Han pasado 100 años y el panorama que se presenta ahora para celebrar el centenario no tiene las características que tuvo cuando el primer centenario. Estamos viviendo una época difícil, con un proceso electoral que no termina y con una contienda entre los candidatos que ha llevado a ciertas fricciones y en consecuencia a que el Jurado Nacional de Elecciones pueda determinar debidamente aquello que ha sido a materia de impugnaciones, de falsedades y de alegaciones en cuanto a la veracidad e idoneidad de las actas y otros documentos con los cuales se ha desarrollado el proceso electoral. Doctor Fernando Vidal Ramírez, a nosotros nos interesan mucho sus reflexiones en este camino al bicentenario. ¿Qué aspectos tenemos que mejorar como sociedad y como persona para marcar la ruta del Bicentenario 2021? Bueno, había omitido mencionar, porque ya han mencionado, la pandemia que viene sufriendo el país ya a lo largo de año y medio. Es algo que nos tienen los ciudadanos sumamente preocupados. Nunca el país ha sufrido una epidemia como esta, que se le ha llamado por eso pandemia, ni tampoco ha registrado la cantidad de difuntos como los que se vienen registrando, lamentablemente. Este es un hecho que no solamente afecta a la salud pública, sino también la economía nacional. El largo proceso que tiene esta pandemia ha traído problemas de orden económico. La economía del país se ha sentido afectada y va a ser difícil reponer en el nivel que tuvo hasta antes de la aparición de la pandemia la economía peruana. Doctor Fernando Vidal Ramírez, para poder terminar la entrevista, porque es bastante breve, estamos haciendo toda una plataforma especial sobre el Bicentenario. ¿Qué aspectos como sociedad ahora, de todo lo que hemos pasado, pandemia, aspecto económico, político, social, cultural, en la cual el Perú está extremadamente polarizado, qué lecciones y aprendizajes sacamos de todo esto y que podamos nosotros sembrar, sembrar, no para las futuras generaciones? Bueno, es muy cierto, hay que mantener el optimismo y mantener el deseo de sacar adelante al país. Yo creo que eso es lo que nos mueve a los peruanos, que nos sentimos realmente identificados con nuestra patria. El Perú es un país que en este momento, pues como lo acabo de señalar, pasa por momentos críticos, por el problema de la pandemia y el problema político frente a una situación electoral que todavía no se define. Yo creo que hay que esperar siempre con optimismo, pensando que el Perú es más grande que sus problemas y que esto se tiene que resolver. Pero resolver en la democracia, en un sistema de gobierno que respete las libertades y los derechos fundamentales, en un sistema de gobierno que promueva la economía, en un problema de gobierno que mantenga la economía social de mercado. Entonces, hay aspectos que indudablemente nos preocupan ahora los peruanos por la polarización de las candidaturas y por lo que en este momento se supone que puede haber un futuro incierto todavía para el país. Muchísimas gracias, doctor Fernando Vidal Ramírez, por sus reflexiones en este marco de aniversario de Entérate con Leslie. Ha sido realmente un honor escucharlo y creo que toda la ciudadanía que se identifica con Entérate con Leslie está escuchándolo y tenemos que sacar, eso es lo que usted dijo, vivir con optimismo y sacar adelante al país. No nos queda otro camino, tenemos que empujar todos a que el Perú siga creciendo, desarrollándose y como bien usted lo ha recalcado, dentro de una democracia en donde se respete las libertades fundamentales. Yo creo que ese es el mensaje central para el Bicentenario, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar de usted. Le agradecemos, doctor Fernando Vidal Ramírez, por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. Mi agradecimiento, Leslie, y muchas felicidades, un futuro en pleno de realizaciones a través de tu programa. Muchísimas gracias, doctor Fernando Vidal Ramírez, y será hasta una nueva oportunidad.